La primera señal fue que sintieron olor a humo y pensaron que eran los vecinos que estaban cocinando. Minutos después se percataron que era la vivienda donde se había originado el incendio. Todo bien en mi casa, todo bien tranquilo, no vi televisor. Y después mi hija se va, traje pizza, y yo digo, hoy quiero comer pizza. Y después, y sabe, digo, mamá, usted no cocina. Yo digo, yo no, no, todo cerrado, no, normal. Ella tiene poquito eso, yo no entiendo. Apagar luz y toda, y refrigeradora y todo, yo apagar rápido, rápido, rápido. Lo más extraño para la propietaria es que nadie habita en la segunda planta de la casa. Ahí fue donde empezó las llamas, y no se explica cómo ocurrió esta situación. De inmediato llamó a los bomberos unificados. De momento no sé los detalles sobre el incendio, por qué ocurrió. Lo único que sé es que fue el humo negro saliéndose por parte que estaba el controlador de la electricidad. Entonces, y nomás me fijé en el segundo piso, y estaba saliendo bastante humo, y ya no se podía estar bajando. Entonces, ahí nomás me llamé a los bomberos. Yo no sé, en nuestro piso no me fijé, solamente había bastante humo. En el segundo no me dio chance de revisar nada, absolutamente. Yo salí huiriendo de las escaleras, no me di cuenta. Oficiales de la Policía Nacional cerraron una de las calles de la avenida central del barrio Héroes y Mártires de Estelí. Para que no circulara ningún vehículo de esta manera, los bomberos controlaron el incendio. En Estelí les informó Jairo Leiva para Crónica TN8.